un poquito Raúl no tiene que ir no tiene que ir la mano a la izquierda sigue la cabeza va a la cabeza, siga la voz Ahí va el paso, el paso está derecho, oído, vamos a ver un poquito. Tóquelo para ti. Ahí va, mételo. Vamos, mi padre. Vamos, a la parte. Un poquito, pelo. Ahí va el pelo. Los árboles. Los árboles. ¿Por qué a la izquierda? Se ha ido con más, menos. Ahí vale. Se ha llevado a favor, lo vas a ver y a mí, a tener. Sí, señores. Bien trabajado. Mírame los árboles por debajo. De ahí. Pues, Rafa, bien andado. Un poquito para ti, Raúl. Ahí vale, Raúl. Por igual a la izquierda. Ahí vale. Ok. Ok. La cola a la derecha. Ah, se pasa. Ahí vale. Y se pasa. Bien, señores, bien andado. Un poquito más, Rafa. Raúl. Vale, Raúl. Bien andado, señores. Bien andado. Vamos a quedarse con ellos. Vamos a quedarse con ellos. Vamos a quedarse con ellos. Vamos a estar. Ahí sale. Vamos a quedarse entre ellas. La Rafa. Vamos. Raúl. Un poquito, Raúl, aquí. Vale, Raúl. Los árboles ahí, José. Déjame aquí. José. Un poquito para ti, Raúl. Ahí vale. Vamos. Vamos, que poquito, Rafa. No te hace comida. ¿Qué haces con ti, Raúl? Vale, hombre. Vamos, vamos. Venga, vamos. Ahí vale. La cola a la izquierda. Ahí vale. ¿Qué tal? Ahí va. Raúl. Un poquito, Raúl. Un poquito para ti. Pelo, pelo. Ahí vale. Bien, Raúl. Pelo y todo. Y te vas a abrir. Raúl, eso es pelo. Eso es. Vamos, que te vas a abrir. Un poquito para ti, Raúl Ahí vale Un poquito para ti, Raúl, hijo mío Eso es, vale, Raúl Bien trabajado, señores Bien trabajado Por igual a izquierda el paso La cabeza La cámara Raúl, un poquito, Raúl Ahí vale, Raúl Más corto Más corto el paso Más corto el paso Igual a derecha el paso Ahí vale, Raúl Ahí vale, Raúl Vamos a empujar, vamos a seguir entrando, ¿eh? Eso es, bien trabajado. Ahora podría llevar dolores. Un poquito de agua. Eso es, vamos. Vamos a empujar, vamos a empujar. 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 CC por Antarctica Films Argentina